El grupo Rafael Matallana, el caballero de la canción criolla Rinconada de Matienzo, sobre tu suelo empedrado Guapos de ley se trenzaron bajo la luz de un farol Rinconada de Matienzo, sobre tu suelo empedrado Guapos de ley se trenzaron bajo la luz de un farol Castilla, Malambito y La Pampilla Callecitas que engalanó el romance En noches plenilunias de amorío Serenatas al pie de los aguanes Recuerdo de Velázquez y Rivero Dos cantores de barabas pulpería Salerno y Gamarra, dúo de armonía Que se oyeron en todos los solares Salerno y Gamarra, dúo de armonía Que se oyeron en todos los solares Grupo Rafael Matallana, el caballero de la canción criolla Factoría de Trambías Donde torio el gran Valdés Y el aposento taurino Donde triunfo montañés Callecitas jaraneras Nazarenas milagrosas Plazuelitas y campanas San Sebastián Santa Rosa Callecitas jaraneras Nazarenas milagrosas Plazuelitas y campanas San Sebastián Santa Rosa Castilla, Malambito y la Pampilla Callecitas que engalanó el romance En noches plenilunias de amorío Serenatas al pie de los aguanes Recuerdo de Velázquez y Rivero Dos cantores de barabas pulperías Salerno y Gamarra, dúo de armonía Que se oyeron en todos los solares Salerno y Gamarra, dúo de armonía Que se oyeron en todos los solares Salerno y Gamarra, dúo de armonía 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 Gracias.